Un capturado, un aprendido, una bicicleta recuperada y una motocicleta inmovilizada fue el resultado que dejó la reacción oportuna de la policía en el distrito de San Gil cuando en las últimas horas en el municipio de Aratoca lograron la captura de un sujeto de 23 años de edad y la aprehensión de un adolescente de 17 años por el delito de hurto de una bicicleta avaluada aproximadamente en 5 millones de pesos. Gracias a la reacción oportuna de unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se logra la recuperación de una bicicleta, una persona capturada y un menor de edad aprendido, al igual que la inmovilización de una motocicleta donde se movilizaban estos delincuentes. Los elementos como la bicicleta fueron entregados a su propietario y estas personas dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los hechos se dieron en la vereda Clavellinas, sector manchego del municipio de Aratoca, después de que una ciudadana informó oportunamente a las unidades policiales que había sido víctima del hurto de su bicicleta cuando se encontraba departiendo con algunos amigos. Inmediatamente los policiales con las características suministradas por la ciudadana desplegaron el plan Candado y diferentes planes en coordinación con las unidades policiales aledañas como Jordán Sube, con el fin de dar con el paradero de la bicicleta y de los delincuentes que habían cometido el hecho delictivo. Gracias al trabajo realizado por los uniformados y la colaboración de la comunidad, los policías interceptaron a los presuntos delincuentes encontrando en su poder la bicicleta que momentos antes había sido hurtada en jurisdicción del municipio de Aratoca. Igualmente, en días anteriores, la Policía Nacional había logrado la recuperación de una motocicleta hurtada en el sector de la playa de San Gil. Gracias a la oportuna información, el presunto ladrón fue interceptado en el sector céntrico cuando llevaba la moto. Los días pasados Gracias a la reacción oportuna del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Se transmitía una imagen donde una persona alaba a una motocicleta Se logra reaccionar y recuperar el elemento Es una recomendación a todos los ciudadanos de no dejar especialmente sus vehículos En este caso motocicletas, vehículos, objetos de valor Tener especial cuidado porque entre toda la comunidad podemos lograr que hayan unos buenos resultados